Hola, ¿qué tal? Soy Anto y en este video les voy a estar resumiendo todos los días que vine a la Feria del Libro y al igual que el año pasado abro boliche con Lauti, Belu y Bel que están siempre acompañándome a mí y a todos los chicos porque son gente espectacular también, también, yo los acompaño a ustedes así que nada, veremos qué nos depara esta hermosa Feria este año Estoy acá con Maxi, que esta es la cuarta Feria del Libro, que estamos juntos porque nos conocemos desde antes que estén a gustar Sí, desde 2015 No, más, 2014 Bueno, pero hablábamos Sí, sí, y nada, un flash porque no podías faltar con el vlog anterior y el vlog anterior y el vlog anterior la toma con Maxi Recién salimos de ver la charla sobre diversidad la primera que se hace en la primera Feria del Libro del Mundo que se le da un espacio a la diversidad y creo que estamos todos muy contentos de que se haya logrado esto Ahora estamos esperando para entrar a la convención de vloggers saluden ¡Hi! ¿Qué tal? Ya los hice saludar 500 veces Recién termina la charla de Harry y me compré una chocotorta con un café y estoy sentada ahora deleitándola porque no puedo comer, caminar, tomar, filmar Hola, ella es Amanda, es de Cuba y es amiga mía y estamos acá caminando ¿Dónde está Mónica? Acá también saluda ¡Ah! Estoy acá con Niko, ya del canal Zep Films ¿Qué vas a hacer hoy? Ya no sé si vieron que tengo un libro que se llama 100 películas que me abrieron la cabeza Lo pueden conseguir allá en el stand de Random también en Cuspide y Aparecir del 1 de mayo en todas las librerías del país No se lo pueden perder porque... La policía anda Ah, está bien No se lo pueden perder porque pinta que estar genial Estamos acá, lauti como siempre, nunca falta Rama, que ya también lo han visto en distintos vlogs Estoy acá con Luca de ArrobaGirandBook Contame tu experiencia con Chris Cuello que casi se me muere el checo ¿Dónde el chabón se me va a hacer el piso y me va a hacer el cachetro? Yo me quería tirar al piso, me estaba muriendo y ahora están todos acá sin una esquina Para la firma No, 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 no Voy a explotar Pobre Me desinteres Pero la pasaste bien Te lo merecías Porque vos sos super fan y sos genial Miren con quienes me encontré que no veía hace miles de años A Mati y a Julie ¿Qué están haciendo? Esperando la firma de Chris Cuello Yo estoy acá con lauti ¡Hola! 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 ¡Tobi! ¡Síganlos en Twitter porque son lectores re piolas! Estamos esperando para la charla de Ana Casfranco que va a ser moderada por... ¡Quizze! ¡Quizze! ¡Woo! ¡Bailando bailando! ¡Bailando bailando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 En el jardín ¡Adiós! ¡ niyeished make his dreams? ¡Wow! En μα coughig erauma cmabo ¡Fura fuera со мной! ¡Furran! ¡Ya gaan! ¡No doubts холодante! ¿Se da atentico irá! ¡Me quites ya días! ¡Goyen! ¡Oh no! If you try it, so we break it free Eso, exacto ¿Cómo vení, vení? ¿Te puedo hacer una entrevistita? Dale, vení Votagramer de la feria se está camuflando atrás de Facu Oye Esta es Martina Bella Votagramer de la feria, vayan a seguir Y él es Álvaro Que lee 400 millones de libros por año y no lo quiere admitir Lo sabe un montón así que vayan a seguirlo A él también a su cuenta y a su lado Estoy acá con Lucas Vaini del canal Cámara en Mano Primero me copa que grabé sin pantallita Es que no se puede dar vuelta, todo el mundo me dice lo mismo, es re triste No, es muy bueno, mucha confianza en vos misma ¿Qué hiciste hoy? ¿Diste una charla? Hicimos una charlita sobre libros y pantallas que de verdad fue como decantando otras cosas Autoayudo Hablamos mucho de cosas que nos afligen Es un momento de reflexión hermoso En la cual sumaste bastante Ay gracias Sumaste bastante Me gusta aportar El libro de Nico ¿Ya te he firmado? No, ahora para que me lo firme ¿Crees que te lo firme yo el libro de Nico? Es como, le arruinaba la firma No, vení, vamos a molestar ahora a Nico a ver si... Nico Lo ponemos incómodo Nico, vení, firma No, quiero que salgan los dos en mi blog al mismo tiempo, tipo crossover Firme tu libro Hola 100 películas que me abrieron la cabeza Ya lo pueden conseguir en todas las librerías del país, por si no lo conocen Esto lo hago corto En todas las películas de todas Spamero A ver, a ver los fans de Chaco ¡Chaco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo pagales boludo! Estamos acá con los chicos en la previa del encuentro a Octobre La gente VIP Ya nos están cagando a putidas porque van a dar salas Así que me muero, mira ¡Uh! Pero me asusté, ¿vieron cómo pasó? Y ahora sí, estamos todos en el backstage acá, preparados, odiosos Espero que salga todo bien, chicos Yo no tengo fe, va a salir bien Estamos nerviosos porque bastantes cosas son improvisación Pero va a salir todo bien Dale, dale Círculo, círculo 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 Matías Gómez Cruz Gómez Y estoy con Andrea Hola Y Clau Estoy muy emocionada de que estén acá porque las miro siempre Así que es genial conocerlas Por fin vengo pinchando Que las traigan en algún momento Y ahora están acá Muchas gracias ¿Les gustó? Argentina, sí Me encanta, y la comida, deliciosa Estamos acá En la firma, esperando a que empiece a entrar la gente Va, ya entraron Estamos acá Mira Nos espera una larga noche Hola Te llamé con Moni Estamos por Twitter un montón de tiempo Y ahora por fin nos podemos conocer en persona Y estamos como... Sí, literal Es real, es real Estoy muy contenta de que hayas podido venir Como todos los años Como todos los años vinimos a comer al mismo restaurante de todos los años Y ahora fue una L Y somos una L, somos como 20 Pero no importa Pero no importa Estás conmigo o no Estás conmigo Hola Un saludo para todos los lectores Ellos siempre comentan en mis videos que les gustan tus libros Porque yo se los recomiendo Y varios de ellos lo leyeron Así que Buenísimo Atenezco por el programa de radio que tienen Que justamente se llama Subital Pony Así que vamos a ver como sale Y hoy nos despediremos de este bello evento Terminó la juntada Pony ¿Cómo salió? Ah, yo la pasé re bien Estuvo re bueno Sí, nos acabamos de rezar No sé, cuenten lo que quieran sobre esta feria ¿Qué les pareció todo? Fue la más O sea, estuvo muy peorada Excepto el servicio O sea, cuenten lo que quieran sobre esta feria Pero fue re divertido Y la pasé re bien con todos Sí, yo también Mención especial a Lauti Porque ¿Qué hubiera hecho de mi vida esta feria sin Lauti? Nada O sea, me salvó 500 veces Me acompañé todo Y nada, sos un re amigo Te quiero mucho también Y vas a cerrar vos del vlog Con Sophie estamos acá Las dos a punto de cerrar el vlog al mismo tiempo Y lo que tengo para decir de esta feria Es que fue genial La pasé muy bien Me encantó ver a los chicos tantos días seguidos Ahora Hasta el año que viene No nos vamos a ver tanto Probablemente en las reuniones En las editoriales Pero más tranqui Como habrán visto a lo largo de todo este video Recopilé todo lo que pude Para tenerlo en mi memoria siempre Y estoy acá Celebrando el último día de feria El que sale tal Y el que no, no Porque no puedo dar vuelta la pantallita Una cagada Pero bueno Muchas gracias a todos los que vinieron Al encuentro GOOSTUBER Me pidieron una foto Gracias por la buena onda Y apoyar siempre a la comunidad BBB de Argentina Porque está más viva que nunca Y a la de acá no nos vamos a mover Así que Muchas gracias Y hasta la feria del año que viene ¡Ahhh! 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 Te re-ignoraron a nosotros Sí Me re-ignoraron Che Anda a cagar Augusto ¿Qué pasó? Estaba haciendo un cierre re-motivo Y nadie me miró Y ahora esta parte va a ser la escena post-credito ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!